Adivinen que aprendí a hacer Aprendí algunas omisiones, ¿vale? No son las mejores omisiones, pero es divertido verlo Esta me encanta, ¿sabes? Esta me encanta Es como para ver a una persona Esta supuestamente es de terror, pero me parece más de sorpresa Bueno, no me parece de sorpresa, me parece de disgusto Así es como los veo, chas, realmente, ¿vale? Esta es de sorpresa Me parece más otra cosa, ¿vale? Pero vamos a decir que es de sorpresa Anyway, chat, esta vez vamos a ver Qué tal sale Twitter con la mona china Así que, vamos a Twitter No olviden seguirnos en Twitter Si no, la web va a estar muy enojada Muy, muy enojada Comencemos, chat A ver qué te parece este Nemu Ay, sé qué clip es No Sé qué clip, sé Y eso me pone triste, ¿vale? Que se escuche, por favor ¿Conoces a Ritsi-senpai? No tengo ni idea de quién es Ritsi-senpai Es que... Me han roto el corazón ¿Saben? Me han roto el corazón Cuando se quería describir Sonrisa, sonrisa Calavera, sonrisa Bueno, eso fue bueno, sinceramente Autor, escribo un libro fácil de comprender Y sin ningún significado oculto Cualquier maestro de literatura Yo no necesito dormir Yo necesito respuestas Muy cierto Si eres Calibor, está dentro de ti Este, este está buenardo Este definitivamente está buenardo Las chicas quieren un novio con un EP Que mida más de 15 centímetros Cualquier vato con pito de más de 5 centímetros Está potente Está potente, chat Estoy triste, no te preocupes Estamos contigo Estoy triste Estabas ¿Es verdad? ¿Por qué lloras? Es solo una paleta No lo entenderías ¡Ah! Lo de Naruto Lo de Naruto, chat Dios No, absolutamente nadie conoce este sentimiento ¡Ah! Pobrecito Conviste que tengo un hermano Y que él es gay Y yo soy lesbiana Y nuestros padres son muy homofóbicos Entonces la novia de mi hermano es mi novia Y mi novia es su novio Cuando se quedan a dormir Nuestros padres Que sí Los chicos duermen con los chicos Y las chicas con las chicas ¿Adivinen quién polla? Polla como animales Ok Eso es nuevo, sinceramente Demasiada información Demasiada información Una vez bañándome con mi ex-novia La muy hija de puta Me metió un jabón por el culo Ok Yo me quiero la fita Para que me sacara Y por eso perdí mi dignidad Enfrente de los doctores También no pude caminar Por tres semanas Mi comadre burles Están por eso Y Camila si algún día haces esto Recuerda que te odio Güey Qué pedo con Camila Está re intensa Los hombres solo nos fijamos En los sentimientos Los sentimientos Eso es verdad Ya viene septiembre Tranquilo falta un mes Pero es infab Y en cuarentena Es verdad Qué pedo Ay quién hace eso Por Dios Voy a cumplir el reto Este año lo juro Lo cumpliré Por fin Lo haré el mes completo Pero te preparas para ver anime Con este sobrevivo El primer capítulo Sinceramente ¿Qué es esto? Nadie Te enteras al enterarse Que Uli Rezo era padre Eso está buenardo Eso está buenardo Quiero que sea niña Primero niña Y luego niño La verdad Muchas gracias a Oso Tierno Muchas gracias tío Eh Vemos Felicito crack Con usted el futuro padre ¿Cómo? Me encargo la no Espero que me digas Pues felicidades Felicidades Después de la paja Los pibes Firme Después de la primera Diagonación Las caras de mis padres Se quedaron en mi mente Hasta que la luz Se adornició Y no pude dormir Por culpa del sentimiento Hola ¿Por qué recordarías A tus padres En una paja? Perdón Te dije que jugaras Con mi foto No con la play Acepto totalmente Mandé ese reto Que ya querías Practicar el gloriador Así que decidí Hacer un pequeño dibujo Usando ¿Qué es un OC? ¿Qué es un OC? Del otro mundo de Shisampai Me quedé con What the fuck ¿Qué es un OC? Pero está bonito Sinceramente Está bonito Eligen correctamente Una figura De tamaño real De Ren O un Subaru No lo sé Sinceramente No sé si vieron La figura Esa que sacó Con el chirrol Pero o sea Básicamente sacó Una figura De tamaño real ¿Vale? Que cuesta Casi 40k Es como What the fuck ¿Quién va a comprar eso? Es que mírenla Es de tamaño real ¿Vale? ¿Quién se puede negar Algo de tamaño real? Es como muy épico 40k Dolarito chat ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Un Dicho de Coca-Cola? ¿Un dibujo de Dicho de Coca-Cola? Pregunta seria ¿Con Momo-chan ¿Se puede hacer ajeado? No No puedo hacer ajeado ¡Feliz cumple Creepy! Ok Esto ya da miedo De verlo solamente ¿Vale? Es como un poco extraño Wey Se parece un chingo Ok Haster chiquito Con un yeso chiquito En su brazo chiquito Por una fractura chiquita Todo es demasiado chiquito Chat Muy muy pequeño Jejeje Me amo muy chiquita ¿Qué les parece? Ahora sí Continuemos Ahora el mundo Conocerá el verdadero significado De la amistad El verdadero significado De la amistad Wow Hey Hey ¿Qué verga es eso? Hola No está mal bro Muy gracias De su chiquito pequeño Son igualitos Son igualitos Hey pobrecito niño Más o más Hacia mi sueño ¿Qué verga es eso? Conseguir un auto O algo parecido Ni siquiera que sé ¿Qué es eso? ¿Vale? Pero está mamadísimo Está mamadísimo Mi mamá me hizo un pastel Un pastel de bolpota Drogadicto Algo parecido Wey ¿Qué es eso? O sea Es muy extraño ¿Vale? Tú vienes preocupado Que acabas toda la tarea Y le enviaces a tiempo El profesor viendo el H De trapitos Que enviace por Wey Me imagino que a alguien Se le ha dado al pasado Falta mucho por el óvulo Bro Estamos en una foto De profesión de Senpai What the fuck El profe Nos pone a hacer planas De la A Por hacer el desmadre Los demás alumnos El compas de Tual Verga Hace Tual Ah vale Por la A Chicas Hoy no vengas en un juego Que me enseña a jugar De hermosa Pasaste hoy día Ahorita me conecto rápido Chicos Hola amigos ¿Quién disponible Para unas partidas ahorita? Bro Yo aquí estoy ¿Vale? Solamente di cuando Y yo me presento Bro Entonces de la peso Si está bien Pago con uno de cien Y unos diez Para darle uno de cincuenta Dios Obviamente No, no What the fuck ¿Qué pedo con eso? Quiero que el presidente Me abraza apresionadamente Oye Aguya Este modo sexo Se nota Adelante Aguya Tú puedes lograrlo Esa es una historia romántica Más triste No lo creo No lo creo Bro Oye Pikachu Nos vas a dar cuarenta mil Si decimos que tienes COVID Eh Para una red de tamaño real Adelante Pikachu Sacrificate por el equipo ¿Vale? Necesitamos esa red Qué preocupante Alegrarte por diez centímetros Si si tienes Es cogerla No matarla Jajajaja Verga Bueno Cada quien ¿No? Yo en la calle La gente Verga Es verdad Que menos a la gente Por favor Pónganse esa mierda ¿Qué pedo con Sasuke? Streamer Pide un USD Cualquier argentino Veloculano Usted no puede pedirme Semejante cantidad Verga Yo le mando la tarea Al profe El profe sin haber revisado Un carajo Bien pibe Sigue así Lo peor es que la mayoría Son así ¿Vale? No te revisan nada ¿No te parece raro Que vivamos más tiempo Que los hombres? Que raro ¿O qué es ese plan? Te disparo A ver si la tapa de basura Te protege Suena bien No va a resultar muy bien Verga Me recordó a ese tipo Que le disparó Al tipo Con el libro Yo ya no lo iba a retener Con uno Ya no estés triste Te traje un pato Un pato Un pato Es lo mejor De la vida Dichis May Así me vería Así me vería Estoy segurísimo de ello Bueno Dichis Senpai Con mucho love Espero que te guste Mi dibujo de Kubin Ah Kubin bro No olviden a Kubin por favor Necesitamos un gift de Kubin Este debería ser el opening O O tal vez ¿No? Oh sí Sí Definitivamente debería ser el opening Estoy muy de acuerdo con este tipo Mujeres de WSquad Hice 0 kills Y me mataron más de 20 veces Buena partida amiga No te preocupes Vamos a ir mejorando No te rindas Los hombres Hice más de 20 kills Algunas asistencias Y morí dos veces Pinche duro Reita craft Mi hermano fue a mejor Limita a este sujeto Wey Pobrecito Pobrecito Está siendo demasiado bulliado Amigos Tuve ese sueño otra vez Una PC5 Oh Sería genial ¿Vale? Sería un gran sueño Chat Es el FB chat Corra Corra chat Es legalísimo Pan Chale momento Cuando eres por primera vez Boku no pico Y otra vez Dori Tu reacción Sus heridas son una cosa Pero su estado mental Es diferente Muy cierto Ven Salgamos de este surgimiento Llamado latinamerica Muy cierto chat Hay que escapar De latinoamerica Ayúdenme Pero no por el dibujo Pero no me arrepiento Por nada Muchísimas Literalmente Ok Ok Como que estamos muy Muy tema de mate Muy tema de mate Wey Que pedo Te quedas super traumado Con eso O sea Después de ver eso Cualquier persona Puede ser cualquier persona Sabes No lo sé 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 Hola Te lo manda una amiga Rebeca Es bueno que no tiene Isera Bueno si te puede mandar un saludo En un próximo video Rebeca un saludo Fin Está bonito la verdad Un cabezazo de este wey Y si te reinicia el cerebro No lo puedo Negar La ranita sin Montan La ranita sin Si Montan volviera No lo puedo negar Tampoco Anseando su caricatura Sancionos en anime Que los ancianos Están mamadísimos Anoche del estudio Así que quiere aprender A hablar inglés Oh ¿Acaso quiere jugar? Hola gamer Jugamos League of Legends Que asco LOL En serio Yuuu Cha Que asco Sieron jugar a LOL Disculpale Cha Disculpale Que asco Esta meme es extrañamente Incómodo desde este ángulo Lo sé De frente De frente estaría Super raro Le van a pedir condiciones A una mujer Por lo menos Dura en 10 minutos En la cama 10 minutos Excepto No Maratón Vean Rica Era lindo Que mentirosa Quien te reto hacerlo Muy buenas a todos Guapísimos Gracias mi rey Siempre me subes De la autoestima Muy cierto El guapísimo Uff No no tengo suficiente Toallas para cada parte De mi cuerpo Cara primero Polla segunda Vean Rica Maralona viendo al niño Sin pierdes Después de hacer un gol Patético No Vean ese video Es una mierda I want to meet Diga Maratón Tiene una morra Tietona Y culona Y solo aguanta Cinco minutos Cinco minutos ¿Quién aguanta tanto? Tremenda bestia Wey Ya deje de hacer un beso Con esto Que pedo Wey No Que asco de playera Que hice esta playera Es muy horrible ¿Vale? Demasiado horrible Diría yo Que pedo ¿Quién haría esta playera? Ok chat Terminemos con este audio ¿Vale? Si definitivamente El debate termina aquí ¿Vale? Los Raul son mejores Mucho mucho mejores Jejejeje Mucho mucho más